Cuerpo de la madrugada hijo del pavimento Y si preguntas la loquera es de nacimiento Siempre me la pasé desde morrillo Pensando en que habría diamantes y no le chillo Y si usted cree que no hay peligro venga de este lado Donde resuman las metras miles de soldados Y si se siente asustado se lo cargo la verga Mis puños en tu queta hasta que el cráneo sature No quede bien verga mijo para que se cubre Se escucha el llanto en el barrio al caer la noche Se empezó bien culero esto es pa' que arde Y no pise mai nigga puro crazy side Radicando a los iconos se ve que cambie Se escucha el llanto en el barrio al caer la noche Todo se piso culero esto es pa' que arde Y no pise mai nigga puro crazy side Radicando a los iconos se ve que cambie Y las noches no me enfrente Dando el puré que huele que ven que se fue es que va a querer Tengo mi super repeto que luces que estoy con los pinches Chamaco los pone bien locos no voy a negarme Toda la noche billetes no paran así En la vida gangsta Atiendo a toda la gente por una ventana En la mano llevo ya a la bendita escuadra Por si sos bastardos la cara Toma ya lo tuyo Llame ya mi pasta Ponle pa' la verga Que si te apaña Que uno me conoce No escucha las voces Solo es el silencio De la madrugada Las voces son demonios Jesús garras te atrapan Te traigo como piñata Pero ahí andas en la noche jugándole al reata Y terminaste en la morgue Y en el atojo dentro de una celda La noche es pa' de no Si pa' de no Si pa' de no Si pa' de no Si le llaman Se escucha el llanto en el barrio al caer la noche Se usó bien culero Es que está que arde Y no pise ma' inigo Puro crazy side Radicando a los iconos se ve que cambie Se escucha el llanto en el barrio al caer la noche Todo se piso culero Es que está que arde Y no pise ma' inigo Puro crazy side Radicando a los iconos se ve que cambie 12 de la noche Y los perros se preparan Se trepan al coche Sobre ese efectivo y mercancía Ninguno es fantocho Saben reglas del vecindario No ver lo que pasa a diario No escuchar lo que se oye a un lado No hablar lo que te han contado Policía revisando a los que se han topado Se la pelan pues escondido Traen el puto clavo Escúchame bien mi chavo Moneda se duplica sin empezarle Con un puto centavo Dos de madrugada Y el entorno está callado Disparos de nueve a lo lejos Se han escuchado Por todo el sendero Estos nitrofilianos Vida cotidiana Esta es la rutina De locos y vagos Amantes de la adrenalina Unos pases ya de codeína Y unos lucis Cae de nicotina Esperando una llamada A las cuatro transacciones Hacemos ya de inmediato Nos parqueamos en el pavimento Y de retache para el gueto Seis de la mañana Hey Solo es fabricar billete Pues pa' eso tenemos la maña Hey Yo produzco nuevos kits Tu te pones bien araña Wey Se escucha el llanto en el barrio Al caer la noche Se puso bien culero Esto está que arde Y no pise mai nigga Puro crazy side Erradicando a los iconos Se ve que cambie Se escucha el llanto en el barrio Al caer la noche Todo se puso mulero Esto está que arde Y no pise mai nigga Puro crazy side Erradicando a los iconos Se ve que cambie Se escucha el llanto en el barrio Se escucha el llanto en el barrio Se escucha el llanto en el barrio Se escucha el llanto en el barrio